Estuvimos cuando Karina se hizo la promoción, ya en los 50 años yo, el 25 Raúl y yo, y ella la promoción. Hoy volvemos otra vez a la misma. ¿Usted cumple 75 años de egresado? De egresado, sí. 5 años, sí. ¿Había venido a visitar en estos últimos años la escuela o cómo la ha notado? No, hace mucho que no estuve por acá. Hace casi 8 o 9 años que no han notado. Está cambiada, está distinta, está grande. Totalmente. Cuando yo venía había tres aulas, dos aulas en la escuela vieja y tres en la nueva. Hoy está totalmente cambiada. ¿Y se encontró con algunos excompañeros? Con una excompañera, nada más. Hay uno más que está en Fran y no vino. Imagino que afloran todos los recuerdos, hay un poco de nostalgia. Uno se acuerda de todo, vienen de golpe todas las picardías y todo, como estaba comentándole hoy de la picardía. ¿Cuáles eran esas travesuras, por ejemplo? Por ejemplo, no nos portábamos bien a veces. Y por un maestro que teníamos, era bastante serio, por una picardía colectiva de todos los chicos, nos tocó un mes sin recreo y después de clase. Y un mes, todos los recreos adentro. Y bueno, ¿qué va a ser? Esa dolió, esa picardía. Esa dolió, después ya nos portábamos un poco mejor. Y usted, ¿cuántos años cumplió de egresado? ¿Cómo le va? Buenas noches. Sí, sí, sí. ¿Y en tu caso? 25. 25. Son las tres generaciones. ¿Y la escuela está cambiada de cuando venía usted? Sí, nosotros la vemos todos los días casi. Estamos todos los días casi. Claro. Sí, está un poco cambiada. Sí, sí. De que estábamos nosotros. En tu caso la ves a diario, la ves constantemente. Continuamente. Aparte vengo siempre a la escuela por una cosa, la otra. Siempre estoy ligada. Hoy muchos chicos. En su caso, Francisco, ¿eran poquitos en aquel momento? ¿Compartían aulas entre divisiones? Sí. Quinto y sexto se compartía el aula. Nosotros en el último año tuvimos, éramos seis, seis nada más. Porque yo hice dos promociones, la del 42 y el 43. Claro. Porque cuando terminé el 42, mi padre me dice, no, soy muy joven para dejar la escuela, vuelvo. Vuelvo a la escuela. O sea que hiciste un año de refuerzo. Un año de refuerzo, sí. Muchas gracias. Así eran los padres antes. No dejaban opción. Primero tenía que respetar los padres y después la maestra como si fuera la segunda madre.